6 de la mañana con 41 minutos, espero ya haya participado con nosotros en nuestra pregunta del día y ya nos siga en redes sociales. A ver, dígame, ¿usted qué opina? ¿Le alcanzó a los Reyes Magos para comprar los juguetes de los niños después de casi dos años de pandemia? ¿Cómo está la economía? También los Reyes Magos tuvieron broncas. ¿Qué dicen mexicanos? Ahí está, 33% dice que sí les alcanzó, 67% que no. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Muy sencillo, arroba imagen sea, síganos, síganos en este momento en Twitter, Facebook e Instagram, ahí está nuestra pregunta, si se lo preguntaba acaso, pues ahí está la respuesta, participe con nosotros. Y mientras le cuento, fíjese nada más usted, ahora resulta, dicen en Corea del Norte que los famosos y ricos burritos que nos comemos aquí en México y que nos encantan, son muy populares, pues dicen que son creados por Kim Jong, hágame el favor. No, sin embargo, ¿por qué han hecho creer esto? Bueno, les dicen allá a los pobres coreanos que ese platillo fue inventado en 2011 por Kim Jong-il, el padre del actual líder de la nación. Y aunque muchos sabemos que obviamente no es cierto, son de aquí de México y tampoco los inventó este señor, bueno, los habitantes de Norcorea sí se la creen. Lo que es el gobierno, pues, que le están inventando cosas, ¿no? Y pues claro, como ellos tienen tantos obstáculos para tener acceso a la información y para que les lleguen productos al país, se la creyeron. Pues, ¿qué creen coreanos? No, son mexicanos y no se los regalamos, se los prestamos. ¿Quién? ¿Quién es gordito? De una vez le vas diciendo a tu papá que no.